En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las actividades económicas en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, están restablecidas. Las empacadoras y cortadores de limón trabajan con la normalidad, afirmó Luis Cerda Acosta, subsecretario de promoción y la Secretaría de Desarrollo Económico. Dijo que las fuerzas de seguridad federales devolvieron la tranquilidad y condiciones para el traslado y venta de la fruta que produce la región. Empieza a restablecerse, ustedes supieron, vivimos momentos complicados, pero afortunadamente ya con la intervención de las autoridades se ha ido restableciendo la paz y obviamente es necesario que pronto se restablezca para que la economía vuelva a fluir. La producción, corte y empaque de limón es una de las principales actividades económicas de la región que ha recobrado la actividad habitual. Las noticias son que ya están restableciéndose los empaques, ya están empezando a trabajar, y empieza ya, si usted ve inclusive en las carreteras, pues ya ve camiones cargados con cajas de limón que están transitando. Cerda Acosta dijo que de seguir así la economía en la región, pronto se repondrá, tras permanecer parada debido a la ola de inseguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.